Bien, 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 viene ahí la ratación Salí, 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 salí con técnica Salí de ahí, salí, ahí te corto de camino Eso, arregla, calma Salí, salí Un minuto Bien, viene ahí la cintura Tomá la pierna de atrás No te cierres, no te cierres A ver, se le trabaja la pierna Ay mamá, ¿sabés por qué cambié de guardia, mamá? No ¿Por qué pensaba? Porque le cansa la pierna ¿Y qué te lo diga él? ¿Por qué cambié de guardia? No, igual no cambié, descansa, obvio, sí Pero no cambié por eso Ah, ¿por qué cambié? Mirá, probá, ve cuánto ha entrado Con la otra vez Sí, cansa más, obvio, que está la cintura A ver,ены de guardia Ok, va, no, no cambié de guardia ¿ pé oyea crema de guardia? Oh, sí, Iuda, Mandy ¡Vu- einen disparate,ательно, confirmed tome跳 Segundo. Cabeceo, cabeceo, cabeceo. Cuando cierra la guardia es porque está cansado. Diez segundos. Cinco, cuatro, vamos. Tiempo.